...pasionado, anda todo alborotado, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se quere. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, y volver, y volver, a tus brazos por volver. Llegarías a tu desprendedor, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver. Te perdí, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, fuerte. Te perdí, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, fuerte, 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 fuerte. ¡Viva México!